Sistemas justamente de calefacción de cada uno porque, bueno, está el monóxido de carbono, ¿no? Este asesino silencioso, como se le suele llamar, porque uno se va a dormir y al ser inoloro, bueno, obviamente después se termina intoxicando y muchas veces, lamentablemente, muriendo. Esto sucedió, de hecho, en San Cristóbal, ya hay que lamentar las primeras muertes debido a la inhalación de monóxido de carbono. Cuatro personas fallecieron justamente allí, en el barrio porteño de San Cristóbal. Tres hermanos y un primo que murieron como consecuencia, tres de ellos menores de edad, además murieron como consecuencia de la inhalación de monóxido de carbono. Esto ocurrió el sábado pasado, a la madrugada, en el primer piso de un inmueble de nueve plantas ubicado en la calle La Rioja, donde cuatro personas de 27, 16, 14 y 4 años fallecieron por la inhalación de monóxido de carbono. Bueno, parece que la dueña del lugar se retiró a las cinco y media de la mañana para ir a trabajar y dejó a sus hijos y a sobrinos durmiendo. Más tarde, cuando la niñera llegó al lugar para cuidarlo justamente, tocó la puerta y no recibió ninguna respuesta y a raíz de eso, obviamente, bueno, se encontraron con este hecho. Aparentemente, cuando la dueña del lugar se fue, notó que sus familiares estaban con dolor de cabeza, les dio un ibuprofeno y ellos continuaron durmiendo, pero bueno, este dolor de cabeza justamente se dio por la inhalación de monóxido de carbono. Y para hablar de este tema y, obviamente, conocer un poco más acerca de los cuidados que hay que tener, ya está en comunicación con nosotros, Néstor de Gregorio, él es el subcomandante Néstor de Gregorio, que pertenece a la jefe, es el jefe de oficina de siniestros de bomberos de la ciudad. Muchas gracias, Néstor, por este contacto con nosotros. Y, bueno, obviamente, ¿qué nos podés decir, en principio, acerca de los cuidados que hay que tener justamente para evitar que sucedan este tipo de cosas con el monóxido de carbono? ¿Qué tal? Buenos días, Gonzalo. En principio, gracias por darnos este espacio para poder divulgar la temática y la problemática que tenemos en todas estas épocas de invierno en cuanto a la intoxicación del monóxido de carbono. En principio, el monóxido de carbono es un gas que nace a partir de una combustión incompleta. Este gas tiene ciertas características que lo hace extremadamente peligroso, ya que no puede ser sentido a través de las personas, o sea, que no lo podemos ver, no lo podemos oler, no lo podemos escuchar. Por eso es muy peligroso este gas. Principalmente, este tipo de gas se da en todos los artefactos a combustión, como, por ejemplo, los calefones, las estufas, los termotanques, los hornos, las cocinas, los braceros, grupos electrógenos, hasta también se pueden generar en los vehículos. Néstor, buen día. Te quería preguntar un estimativo respecto de qué cantidad de horas tiene que estar entonces un artefacto funcionando mal para que se dé una intoxicación. ¿Tienen algún registro respecto de esto? ¿Hay una referencia para saber, no sé, 6 horas, 7 horas, no sé, alguna referencia para que nosotros también tengamos noción en nuestras casas? No, todo tiene que depender con la exposición de la persona que esté expuesta a la emanación del monóxido de carbono. Este gas es acumulativo, puedo estar días, meses, ¿sí? De la única manera que yo puedo extraer el monóxido de carbono es oxigenando la sangre, por eso tiene que ser atendido por los médicos. Tienen síntomas que en principio comenzamos con cefaleas, dolores de cabeza, después empiezan las náuseas, vómitos y hasta puede producirnos la muerte. Ahí estamos viendo ahí un ejemplo. Néstor, vos nos decías que esto también se da por acumulación, no es que necesariamente en una noche uno se va a dormir y por la emanación del monóxido de carbono se muere, sino que quizás de manera consecutiva, noche tras noche, uno se vaya como poniendo cada vez peor, no podemos decirlo de alguna manera. Y te pregunto acerca de eso, ¿no? Y puntualmente, ¿qué solución le ves, obviamente, además de llamar a alguien para controlar, o dejar las ventanas abiertas, algún tipo de consejo que nos puedas dar? Sí, siempre aconsejamos mantener abiertas las ventanas, algunos centímetros, como para que haya una ventilación. También tienen que todos los artefactos, una vez al año, en el mes de abril, mayo, tiene que ser revisado por un gasista matriculado, tiene que verificar los conductos de salida, tiene que poseer en domicilio rejillas de ventilación para la compensación del aire, y ante cualquier duda siempre tenemos que acudir a un gasista matriculado que sería el idóneo en este tema. Néstor, para ir cerrando, yo no sé si es tu área, pero quizás, me imagino, lo sabés porque lo trabajás todos los años, si podés poner algún número, ¿no? Porque uno es, justamente, al ser inolor, la verdad que uno dice, no, quizás a mí no me va a suceder, pero ¿ustedes tienen más o menos un registro de cuánta gente muere por año a causa de la inhalación de monóxido de carbono? En estadística, lo que llevamos de este año 2021, tenemos 14 fallecidos ya, desde el comienzo de año. Claro, claro, porque en realidad uno prende la estufa en cualquier momento, obviamente se da más en el invierno. Bueno, la verdad que es muy claro, Néstor, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias.